¿Qué puedo hacer? Cuando te olvides me siento bien Quisiera secar mi poder ¡A ver, tanto cabrón! Yo no tengo esperanzas que me lleven adelante Aparece no es normal Que olvides lo que paso a pensar Y ya lo volverás Jamás Aunque lo olvidas No entiendo qué Paso por mí de ti ¿Para qué? Es lo que yo quisiera saber Lo que Paso entre ellos No fue Como lo de nosotros Nunca quise arriesgarte Perder lo que sentías Por mí No sé No sé La que yo sé Si me arrepiento ¡Somgo en el tiempo! ¡Cállelo en el tiempo! ¡Arimas! ¡No podrás! ¡Arendas! ¡No podrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!